qué pasó demonio cuéntame qué pasó demonio tiene un largo historial pues cuál es el tutorial su familia ok bien bien quiere decir que estás ahí por burguería los antepasados correcto ya de hecho ellos ofendieron a santos herrán a jesucristo no perdieron adiós lo ofendieron por la mujer ya con esas cosas que se va en contra la palabra de dios bien tú estás ahí por maldiciones nacionales hay tu taco derecho legal por lo que pasó ahí por así dice la palabra de dios así es la palabra de dios así sencillo es ahora bien la palabra de dios correcto bien y tú sabes que todos estamos subjetivos que la palabra de dios lo que yo para dios eso es bastante pecaron los padres pecaron y tiene que entrar ahí porque el derecho legal correcto ahora bien el demonio más poderoso que eres tú en el alto rango no arriba tiene un demonio más jefe de ti si esta realidad si aunque por tu lado que voy a llevar un belial el número de jesucristo aparece el demonio belial ahí belial qué lo puedes sustentar al detrón de jugadores que eres el demonio belial si lo puedes sustentar al detrón de jugadores que eres el demonio más poderoso que está ahí el más alto rango no ok como se llama el más alto el de más alto rango el de más alto rango belsebú lo puedes sustentar al detrón de jugadores que el demonio más poderoso más alto rango que está ahí belsebú si ok ponte un lado ahí el número de jesús aparece el demonio belsebú ahí sale de esa oscuridad belsebú te ponte los días del detrón de jugadores belsebú belsebú ¿estás ahí? si lo puedes sustentar al detrón de jugadores que eres el demonio belsebú si lo puedes sustentar al detrón de jugadores que eres el demonio más poderoso que está ahí eres tú si ok bien belsebú bien belsebú ¿por qué estás en esta mujer? ¿qué pasó? ¿cuál es tu derecho legal? como dijeron anteriormente tiene historial la familia, su abuelo, su abuela, del lado paterno, del lado materno han estado involucrados en la brujería ok y desde niña su abuela la consagró y su abuelo ya no existe pero la consagraron hicieron pactos ahí, ¿correcto? sí ok, bien bien, entiendo que estás por tu razón incluso son derechos legales que te da a ti porque lo dice la palabra de Dios estas maldiciones llegan a tercer y cuarta generación y pecado pues también pecado bueno, pecan ofender al santo de rey, la jesucristo y el santo sí o sea, tú estás ahí porque hay que estar ahí sino porque independientemente pues las maldiciones te llegan a ti le llegan a estas mujeres y así es y son pactos que hay ajá ok, bien sabemos que ahora tú sabes bien que esta mujer es cristiana ahora, ¿no? ¿correcto? sí lo sé sí, correcto y tú sabes que al ser de ella cristiana al ser de jesucristo la cobija totalmente el beneficio de la cruz lo que hizo es una cruz de calvario así es así es esta mujer tiene que pagar tiene que sufrir pero para eso Jesús se puso en lugar de esta mujer y tú el castigo Jesús lo recibió ¿correcto? así es a Jesús lo golpearon lo traspasaron su sangre santa la derramó nunca pecó jamás a Jesucristo pero se puso como pecador además se hizo por maldición así es porque fue madero te hago una pregunta Jesús pagó totalmente la libertad de esta mujer, ¿correcto? así es totalmente esta mujer no tiene que pagar, ¿correcto? no en absoluto no bien y si no tiene nada que pagar ya tú sabes lo que tienes que hacer, ¿correcto? así es ¿qué tienes que hacer tú? bien, no así es bien pero antes te vas a poner en par con la comisión de Jesucristo un rato y vas a sacar todo lo que viene a esto, ¿qué? ¿todo, qué? ¿está claro eso? sí sácalo todo que no quede ni bueno en esta mujer, ¿o qué? ni en sus hijos nada por ahí alrededor, ¿qué? en el nombre de Jesús ¿está claro eso? sí sácalo todo rápido y que todo sea para adentro lo mismo de inmediato en el nombre de Jesús para adentro lo mismo todos, sácalos todos incluyo el de pacto todo porque esos pactos que van totalmente anulados porque Jesús hizo un pacto de sangre en la cruz de Calvario dice el pacto de sangre de Jesucristo anuló todo tanto los pactos que hicieron esas consagraciones que hicieron a esta mujer totalmente ya no existen más porque ahora esta mujer pertenece a Jesucristo sácalo todo de esta mujer el nombre de Jesús todo que recojan todo enfermedad de toda esta mujer ¿ok? el nombre de Jesús saca a todos que sean topas adentro del abismo en el nombre de Jesús y nunca vuelvan a esta mujer el nombre de Jesús todos sobre la sangre de Jesús es suficiente sobre tu sangre de Jesucristo mi Rey mi Dios para tu empresa por toda la humanidad por toda la humanidad Señor para no libertad Señor y perdóname mi Dios porque la humanidad no va a lograr lo que hiciste tú Señor no va a lograr no saben no saben ¿ya acabaste? ya salieron ¿todos? sí solo quedo yo ¿lo puedes sustentar ante otro nombre de Dios que dice la verdad? sí ¿que era un demonio tú a todos colocados demonios en la familia de esta mujer tuyos? sí ¿taban sacados todos ¿ok? ah del esposo de los hijos hijas no sé familiares de la iglesia trabajan en la tierra todo ¿ok? este es hija de Dios ya todos y que se den todo ¿ok? enfermedad y todo que se den el número de Jesús todos soy tu nombre Jesús Cristo me reenco cuando acabas enseguida no acabes ya ¿lo puedes sustentar ante otro nombre de Dios que dice la verdad que ya acabaste? así es aparte de ti hay más reinos por ahí que no son tuyos por ahí hombre fuerte por ahí que no son tuyos ajá ¿los hay? sí ¿cuántos hay? dos no son tuyos ¿correcto? no no son míos ¿son otros otros reinos? sí ok lo que voy a hacer ahí tú voy a poner como un jefe de todos esos reinos ¿ok? para que tú saques todo ¿ok? ¿está claro eso? en el nombre de Jesús los demás reinos que están ahí todos le quito el estatus de hombre fuerte en el nombre de Jesús y los pongo todos subjetivos a este demonio que está ahí en el nombre de Jesucristo ¿ok? ahora sacos los todos ¿ok? todos te puse como jefe de tu ceremonia santo va dentro de la misma inmediato en el nombre de Jesús sacos los todos todos y que sean topar adentro de la misma de inmediato en el nombre de Jesús rápido todos 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 ya lo puede sustentar ante el trono de Juárez quizá ¿verdad? así es bien ¿ya está listo para irte? sí ok recoge toda esta mujer no deje nada en esta hija de Dios ni tu trono ni camisa nada por ahí empaca todas tus cosas y te marcha ahí para siempre en el nombre de Jesús nunca más esta hija de Dios también queda libre ahora en el nombre de Jesús fuera para siempre de ahí te veo para dentro la misma en el nombre de Jesús me queda libre para todo un rey gloria de Jesús me queda libre en tu rey gloria de Jesucristo gracias a Jesús gracias a Jesús muy gratis de Dios Señor gracias a Jesús rey de reyes señores libre sobre tu sangre Jesús sobre tu sangre la gente no sabe estas cosas rey pagate un precio alto para que tu mundo viviera en bendición Señor pero wow la gente no cree el Señor era el libre hija de Dios todo se acabó dile gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo por liberarme por liberarme díselo con ganas porque le acabo de liberar Jesucristo si yo entiendo lo que pasa como un mesito sin fuerza pero gracias Señor Jesucristo por liberarme ok todo se acabó hermano que si ahí está tu esposo si como está hermano aquí con con mi esposa llevamos mucho tiempo y llevaban perdón llevaban ya llevaban ya dale gracias a Cristo hermano gracias Señor no creo todo se acabó hermano ok ya gloria a Jesucristo bueno hermanos no fue libre palabra y gloria a Jesucristo todo se acabó ya ok yo te llamaría mañana a hablar contigo ahorita ok ha pasado tu esposa ok si como se encuentra hermano ahora me siento mejor porque antes era en mi estómago que sentía algo como que se movía como que como que me retorcía ahí adentro ahora ya no hay nada en mi estómago y mi mente está normal porque mi cabeza no y mis ojos no yo no miraba normal yo miraba como nubulado como no sé como cuando miraba no era mis ojos por lo que miraba ok hermano muy bien muy mal muy mal muy mal muy mal bendiga hermano todo se acabó que esté libre ya para la gloria de Jesucristo de Jesús ok hermano amén saludos hermano Cristina la verdad Cristina Verónica todos los que están conectados acá bendiciones mis hermanos en el cabo se libre ahora para la gloria de Jesucristo amén